Saludos y bienvenidos a día a día pues estamos a jueves y los jueves ya sabéis que toca no lo voy a repetir por si acaso alguien se nos ha perdido pues sí hay dos secciones muy importantes los jueves que nos podéis perder en este caso estamos hablando de a gusto de todos y por supuesto también estamos hablando de tele 15 ese menú informativo en el cual mi compañera teresa está con alumnos de equipo normalmente de los coles e ilícitanos pues bien ya sabéis que hace unas semanas comenzamos con el yo primer y han hecho sus respectivas semanas fuera y hoy es el día que les tocaba venir a plató a hacer aquí sí que es verdad su informativo su menudo informativo estuvieron los alumnos de quinto y bueno se lo pasaron bien pero es que nosotros también disfrutamos y me imagino que lo mejor de todo es que os deje las imágenes para que lo veáis bienvenidos a juguetos un espacio para vivir la magia de jugar juntos un lugar donde los más pequeños sueñan con trabajar de mayores y los mayores bueno a los mayores nos toca aprendernos dónde está cada uno de los 12.000 juguetes que tenemos nadie sabe más de juguetes pasillo 17b cabecera principal pasillo 6 sección 2 junto a los cibercats y es que si hay alguien que entiende de juguetes somos nosotros desde juguetes clásicos a tecnológicos pasando por integradores o educativos aprende inglés de forma divertida y efectiva en my english house un método único basado en learn by doing concursos para todas las edades y niveles a partir de 12 meses aprenderás inglés a través de talleres de cocina ciencia robótica y todo 100% en inglés también exámenes oficiales inglés de negocio y clases one to one ven al universo my english house elche donde aprender inglés es toda una experiencia well nutrición centro de psicología y nutrición el enaro es dietista nutricionista colegiada y docente en la universidad de alicante ella lidera este equipo de 9 profesionales entre nutricionistas y psicólogas con una experiencia de más de 10 años en el sector entre sus servicios educación alimentaria nutrición digestiva deportiva e infantil también psico nutrición web nutrición te acompañamos a conseguir tu objetivo siéntete web buenos días mi nombre es diana y hoy estamos otra vez en telekids hoy vamos a hablar de un ave que está en peligro de extinción que se llama ceceta pardilla os va a dar más información mi compañera zaira así es compañero hoy estamos en el club de galván que han soltado 20 ejemplares de ceceta pardilla han sido criadas en cautividad y ahora vuelan en libertad y ahora vamos a hablar de deportes que va a que voy a dar paso mi compañero jose muchas gracias diana el domingo a las 12 y media hay perdonar a las 12 del mediodía el domingo va a jugar la final el club al hermano elche femenino va a ser en el pabellón esperanza lar y vamos a darle mucho ánimo hasta otro día y aquí hasta aquí los informativos de telekids aquí ha llegado ya este programa adiós buenos días estamos en telekids mi nombre es ainara hoy vamos a hablar de la cerceta pardilla que es un ave en peligro de extinción y ahora daremos paso a mi compañera sara que os va a dar más información así es compañero estoy en el club de galván y han soltado 20 ejemplares de la cerceta pardilla quick criadas en cautividad que ahora vuelan en libertad y ahora daremos paso a mi compañera alba que os va a hablar sobre deportes muchas gracias a inara y el domingo va a jugar la final el elche club femenino de balonmano va a jugar el domingo a las 12 del mediodía muchas gracias adiós vamos a darle ánimos y hasta aquí ha llegado el programa de hoy de de telekids buenos días hoy estamos en telekids mi nombre es sandra hoy vamos a hablar de la cerceta pardilla que es una vez que actualmente se encuentra en peligro de extinción ahora damos paso a mi compañera y no así es compañero me encuentro en el club de galván han soltado 20 ejemplares de cerceta pardilla que se han criado en cautividad ya la vuelan en libertad ahora doy paso a mi compañera a inara que os va a hablar de deportes vamos a hablar del club a los manos elche que va a jugar la final esperemos que vaya todo el mundo es el domingo a las 12 del mediodía adiós y hasta aquí llega el programa de hoy en telekids adiós buenos días estamos en telekids mi nombre es valeria hoy vamos a hablar de la cerceta pardilla un ama en peligro de extinción y ahora vamos paso a mi compañera amelia que nos va a dar más información así es compañeros estoy en el club de galván porque han soltado 20 ejemplares de cerceta pardilla que han sido criadas en cautividad y ahora vuelan en libertad y ahora damos paso a mi compañera paula que nos habla que nos va a hablar de deportes gracias valeria hoy se enfrenta elche y y elba la final el domingo a las 12 de de la mañana vamos a animar adiós y hasta aquí el programa de telekids de hoy adiós buenos días esta estamos en irikips mi nombre es yacin y y hoy vamos a hablar hablaros de de la de la la de la que le pero del de el de el di pe y vamos paso a nuestra compañera. Así es compañero, estamos en el Clote Barbay. Hoy han liberado 20 ejemplares de la cerceta pardilla. Han sido criadas en cautividad y ahora vuelan libres. Pues como siempre es turno de hablar con los grandes protagonistas de Telekits como son los alumnos, en este caso del Colegio Jaume I. Y es que acaban de terminar esta sesión en la que han venido aquí a nuestra casa a las instalaciones de TeleElch. Y yo creo que ahora es turno de preguntarles y saber su opinión sobre qué les ha parecido esta última sesión de Telekits. José, voy a empezar contigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me comentabas antes que estaban nerviosos. Muy bien, lo he hecho un poco mal, lo hemos tenido que repetir, pero bien. ¿Al final te ha salido bien? Sí. A ver, ¿qué te ha parecido Telekits en general? Pues muy bien, está muy chulo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues lo del club balonmano, Elche. ¿Qué has aprendido? Pues que va a jugar la final el domingo. Muy bien, muy bien. Aunque el Elche, ¿qué tal? Bien. ¿Cuándo es el siguiente partido del Elche? No lo sé. Pues tienes que informarte que llevas aquí la camiseta. José, muchas gracias. ¿Tú lo sabes? El domingo en mediodía. Muy bien. ¿Tú vas a ir a verlo? ¿Qué? ¿Tú vas a ir a verlo? No. Bueno, ¿a ti qué te ha parecido Telekits? Bien. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? La cerceta pardilla. Has aprendido de la cerceta, ¿eh? Bueno, por aquí hemos ido haciendo distintos papeles, ¿no? Todo el mundo no tenía el mismo papel. ¿Tú qué papel tenías? ¿Qué eras hoy? No me acuerdo. ¿Has estado fuera o dentro? Fuera. ¿Y si has estado fuera, qué eras? Reportera. Reportera, bueno. ¿Y qué es lo que más te ha gustado a ti? Pues salir afuera y dar el paseo de no estar aquí dentro encerrados. Madre mía, bueno, sí ha estado bien, pero aquí dentro, encerrados, no sé, pero habéis estado a gusto, ¿no? Hombre, pues claro. Yo te he visto súper suelta hoy haciendo de presentadora. Bueno, que estaba bastante nerviosa. Pues no se ha notado nada. Pues lo he simulado bien, porque la verdad que... ¿Tú qué haces para no ponerte nerviosa? ¿Qué trucos tienes? Ninguno, la verdad que ninguno. Fluir. Sí. A ver, por aquí, por aquí. ¿Tú has estado nerviosa hoy? Un poco. Bueno, pero hoy has sido la primera reportera. Eso tiene ya un logro. Sí. ¿De qué has hablado? A ver, tú. De la cerceta pardilla. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Telekits? Todo. Todo. Muy bien, pues nos quedamos con el todo. Muchas gracias. Bueno, por aquí. A ver, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Qué te ha parecido Teleels, las instalaciones, todo lo que tenemos? Súper bien, súper cuidado y todo. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Las pantallas. Las pantallas. Por aquí, por aquí. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, ha estado muy chulo. Bueno, tú con Tecompi, la semana pasada hicisteis ese baile, ¿no? Sí. ¿Tuviste mucho tiempo para prepararlo? Una semana, más o menos. Pero estuviste ahí quedando a tope para hacerlo súper bien. Sí. ¿Os visteis? Sí. Bueno, ¿qué os pareció? Bien. Esta vez no os ha dado tiempo a ensayar otro, ¿no? Y ha sido muy complicado. Sí, pero es que Martínez me dijo que no lo hiciéramos. Bueno, no pasa nada. Porque tú eres campeona de España, puede ser, ¿verdad? Sí. De FitKid. ¿Y cómo te sientes al tener ese logro? Bien. Para las personas que nos están viendo, ¿cómo le explicarías lo que es FitKid? Es su... o sea, formamos parte de la Federación de Baile Deportivo. ¿Y es baile? Es un baile con piruetas. Con piruetas. Que para eso hay que ensayar y practicar un montón. ¿Tú cuánto tiempo llevas? Empecé con dos, tres años. ¿Y ahora tienes...? Diez. Pues llevas bastantes añitos. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a continuar porque aún tenemos más alumnos que preguntarle. ¿Cómo estás tú? Bien. Tú has hablado del deporte, si no me equivoco. Sí. ¿A mí te gusta el deporte? Sí. Bueno, menudo sí. ¿Es el que sí o más que no? Sí. ¿Y cuál es el que más te gusta? El baile. ¿Tú haces baile? No. Pero te gusta el baile. Sí. ¿Qué música, por ejemplo, para bailar? De todo. ¿Una canción no te sabes? No. Bueno, pues pasamos por aquí. ¿Cómo estás tú, a ver? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de TeleKids? Pues... en realidad todo. Dime una cosa. No sé... ¿Visitar TeleEdge, por ejemplo? ¿Ver las pantallas? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Tú estabas muy nerviosa cuando has empezado a grabar? No mucho. Yo te he visto tranquilita. ¿Te gustaría repetir? Sí. ¿O tú de mayor prefieres ser otra cosa? Prefiero ser otra cosa, pero me gustaría repetir. A ver, ¿qué cosa te gustaría ser? ¿Qué trabajo? Actriz... Ah, bueno, tú esto ya me lo dijiste una vez. Para eso había que estudiar, ¿no? ¿Verdad? Teatro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar por aquí. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿A ti qué te ha parecido TeleKids? Los informativos de TeleKids. ¿Tú sueles ver los informativos? Sí, algunas veces. ¿En TeleKids? Sí. ¿Y cuál? ¿Recuerdas la última noticia que viste? Como... Una de... Una de deporte. ¿Una de deporte? ¿De balonmano? ¿De fútbol? De balonmano. De balonmano. Muy bien. Chicos informados, así me gusta. Carlota, voy a continuar contigo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú te has venido conmigo a ser reportera? Sí. ¿Y tú al principio no te la sabías? No, me ha costado muchísimo aprenderla. ¿Pero luego qué? Me ha salido tanto esfuerzo. ¿Tú ahora me la puedes hacer? No. ¿Pero qué era la...? ¿Qué era? La cerceta, pardilla. Algo hemos aprendido, Carlota. Sí, algo sí. Tú al principio no querías y al final te hemos animado, ¿eh? Sí. ¿De mayor periodista? ¿No haces ser periodista? Sí. Yo ya, es la mejor noticia que me puedes dar, Carlota. Muchas gracias. Ni nada. ¿Por aquí cómo estás? Bien. Bueno, esta ya es la última vez, la última sesión de Telekits. ¿Con qué te quedas? No sé. ¿Con algo? ¿No te puedes quedar con una costa? ¿Con todo? ¿Tú qué papel has hecho hoy? Ninguno. ¿Hoy no has salido? Bueno, pero estás aquí en la entrevista. Sí. ¿Y qué has aprendido? Mucho. Mucho. Bueno, pues nada, pues con eso nos quedamos. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a dar un saludo a cámara, ¿no? Para despedirnos. Adiós. Well Nutrición. Centro de Psicología y Nutrición. Elena Aro es dietista, nutricionista colegiada y docente en la Universidad de Alicante. Ella lidera este equipo de nueve profesionales entre nutricionistas y psicólogas con una experiencia de más de 10 años en el sector. Entre sus servicios, educación alimentaria, nutrición digestiva, deportiva e infantil. También psiconutrición. Well Nutrición. Te acompañamos a conseguir tu objetivo. Siéntete, Well. Bienvenidos a Juguetos, un espacio para vivir la magia de jugar juntos. Un lugar donde los más pequeños sueñan con trabajar de mayores. Y los mayores, bueno, a los mayores nos toca aprendernos dónde está cada uno de los 12.000 juguetes que tenemos. Y es que si hay alguien que entiende de juguetes, somos nosotros. Desde juguetes clásicos a tecnológicos, pasando por integradores o educativos. Aprende inglés de forma divertida y efectiva en MyEnglish House. Un método único basado en Learn by Doing, con cursos para todas las edades y niveles a partir de 12 meses. Aprenderás inglés a través de talleres de cocina, ciencia, robótica y todo 100% en inglés. También exámenes oficiales, inglés de negocio y clases one to one. Ven al universo MyEnglish House Elche, donde aprender inglés es toda una experiencia. ¿Qué tal? Hoy en A gusto de todos vamos a comenzar hablando de unos premios. Los premios SICTED, un sello de calidad que demuestra precisamente eso. La calidad que tienen nuestros establecimientos de hostelería o cualquier tipo de establecimiento que tiene que ver con el turismo. Hoteles como el Huerto del Cura, también ha sido reconocido. O museos como el Mupe o como el de la Alcudia. Y por supuesto, restaurantes, restaurantes nuestros de esta tierra que tienen que ver muchísimo con el turismo. Tengo a dos de ellos y son Fran Scrapez, de Restaurante Martino, y Paquis Solves, de Restaurante Raval. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, y enhorabuena, por supuesto. Gracias. Recibir un reconocimiento que demuestre que vuestros establecimientos están funcionando y que tienen esa calidad y ese sello en la puerta, bueno, pues es siempre bueno para vosotros, ¿no, Fran? Sí. La verdad es que nos involucramos en el tema, en el 2012, y hemos ido renovando hasta ahora. Pues la verdad es que poco a poco, ya una vez que lo llevas todo en marcha, es muy cómodo. La verdad es que ya hay mucha responsabilidad, mucho control, pero la verdad es que estamos súper contentos de tenerlo. ¿Y por qué crees que os lo han dado? Pues no lo han dado porque yo creo que desde un principio arrancamos y nos lo merecemos. Vaya, el equipo entero está volcado con el tema y luego hay clientes que reconocen que tenemos ese distintivo. Y muchos años trabajando. ¿Cuántos lleva, Fran? Años, llevamos desde el 67, empezaron mis abuelos. Fíjate, tú casi no habías nacido. No, no, casi no habías nacido. Tú no habías nacido, desde luego que no. Yo nací 12 años después. Bueno, Paquilla, vosotros también sois dos establecimientos muy diferentes, pero os unen muchas cosas. La calidad, sobre todo, este premio SITE lo otorga la Secretaría de Estado de Turismo. Es una responsabilidad y, bueno, un reconocimiento como debe ser, ¿no? Sí, es una responsabilidad por parte del empresario y una tranquilidad por parte del cliente. Porque cuando ves un sello puesto en la puerta, pues por lo menos sabes que lo que hay dentro tiene una calidad controlada, tiene unas necesidades sanitarias controladas, tiene un producto local controlado. Entonces, digamos que es una tranquilidad para el cliente también importante. Me pongo también yo como cliente, ya no como empresaria. Es decir, que para otorgarte ese sello de calidad, aparte de ya saberse que sois establecimientos de referencia, lo comprueban, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pasamos todos los años un control, además un control de horas y horas de una persona externa que entra a las cocinas, que mira todo, que mira todos los papeles. Tenemos que hacer inversión. Estamos obligados a hacer una inversión cada año para mejoras del restaurante. Todo esto te va obligando a mejorar como establecimiento y a dar mejor servicio a nuestros clientes. Fíjate, los establecimientos, como decía, muy diferentes, porque eso es lo bueno en la hostelería, ¿no? Que hay una diversidad y sería muy aburrido que todos hicieran lo mismo. Claro, eso es fundamental. Yo siempre he dicho que Elche tiene una oferta gastronómica impresionante. Fue lo primero que me llamó la atención cuando llegué a Elche. Hay una diversidad que puedes comer lo que quieras, a todos los precios, a todos los niveles. Tenemos una estrella Micheli, que somos afortunados. Saludo para Susi. Que somos afortunados porque yo que he sido bastante seguidora de las estrellas, pues te tienes que desplazar a sitios y hoy por hoy lo tenemos aquí en nuestra ciudad. Tú eres además la presidenta de la plataforma de hostelería helicitana, es una responsabilidad más. Y por lo tanto, si yo te preguntara, Paqui, hay muchas zonas en Elche y a veces, bueno, a lo mejor dices, pues mira, por ejemplo, en el centro lo que yo estaba demandando, por ejemplo, lo que veía que faltaba, porque hay mucha oferta, pero parece que hay un poco más de lo mismo en cuanto a montaditos, en cuanto a gastrobares, pero por ejemplo, también hay muy buenos restaurantes, pero faltaba un bar, lo que se dice un bar, como el que recientemente montó Fran y Pilar, su mujer, que es el bar Progreso, que lo han reformado, pero es un bar de los de toda la vida, donde puedes ir a tapear, hacía falta. En el Raval ocurría lo contrario, había muchos bares, pero no había un buen restaurante, y afortunadamente está el tuyo, ¿no? En otras zonas de Elche, ¿tú qué crees que hay de más o que faltaría? Decir, pues mira, en esta zona yo creo que lo que faltaría sería para atraer al turismo, para que no sea solo el centro lo que tenga el turismo, sino que también podamos derivarlo hacia otras zonas, a otros barrios que también lo necesitan. Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer una infraestructura, y eso ya depende de los ayuntamientos. Sí que es cierto que si ahora en Carrus, por ejemplo, se hace el Palacio de la Música, yo creo que van a hacer algo deportivo y tal, pues todo eso da vida, todo eso lo que incita es que el empresario hostelero se anime a montar cosas allí, de una calidad más que reconocida, pero todo eso tiene que empezar por la base, y la base es que tiene que haber cosas para llamar a la gente, no solo nosotros, sino que hayan actividades y que se muevan los barrios, se tienen que mover con cosas que nosotros no llegamos, tiene que ser a nivel del ayuntamiento. Este mes, por ejemplo, ha habido una buena iniciativa, no sé si ha sido el comercio o el ayuntamiento, o ambos, pero que ha habido actuaciones en diferentes plazas, en diferentes barrios. Sí, yo creo que he ido por el ayuntamiento, pero es muy buena iniciativa, porque tenemos plazas muy emblemáticas, por ejemplo, la plaza del Raval, yo he hecho algunas actuaciones con música, y me dicen todos lo mismo, la acústica es impresionante. Bueno, el Raval se mueve muchísimo, yo creo que es el barrio que más se mueve, gracias a la asociación que tenéis. Es correcto, pero que gracias a eso, pues la verdad es que la gente la movemos, y a lo mejor hay gente de Carlos que no pasa por ciertos barrios, como por ejemplo el Raval, y debido a que hay una actuación o hay un, pues entonces va. Claro, y te quedas. Claro, te quedas, o conoces, o ves, o dices, ostras, pues yo más adelante sí que quiero venir a tapear, a una cafetería, lo que sea, porque ahí en el Raval hay cosas muy interesantes. Digo raro porque es lo que más conozco, evidentemente, pero me imagino que en otros barrios pasa lo mismo, y veo muy buena iniciativa que se mueva, que no lo dejen todo anclado en un sitio, y que se mueva por toda la ciudad. ¿En el campo es más complicado hacer eso? Es más complicado, porque estamos más, al final el campo es muy extenso, sí que verá que prácticamente, restaurantes en el campo, por eso, Carretera, La Olla, Carlos, en la de Dolores, que ya vemos cuatro, sí, cuatro o cinco, pero cuatro funcionando bien, luego Matol, pero claro, en las zonas luego es complicado, porque sí que es verdad que donde hay pueblecito, donde puede ser La Olla, Las Vallas, en esas zonas sí que al igual, pero sin embargo, por ejemplo, en Las Vallas, como restarcas en Alemania, pero que es diferente, digamos, porque pedanías que tienen que estar al TED, sí que hay algunas que tienen núcleo urbano, digamos, y es donde hay plazas, y no al final estamos, por eso, tiene que ir la gente a cosecha, las demandas las tenemos que hacer nosotros, sí que es verdad que cuando hay movimiento, que hay algún evento importante grande, siempre se nota, porque al final el che se llena y al final la gente busca salir. Pero el campo tiene una oferta que no la tiene cualquiera, pero en ninguna parte, ya me hablo ya a nivel nacional, y yo conozco gente que viene de Madrid y viene de fuera, y a lo mejor los llevas a comerse un arrocito a alguno de vuestros restaurantes del campo, y alucinan, porque dices que estoy en medio del campo, es que me estoy comiendo un arroz a la leña, es que esto allí no lo tenemos, por mucho que tengamos, por mucha oferta que tengan, por ejemplo, en otras grandes ciudades, esta oferta tan especial y tan rústica y tan bucólica como la nuestra, no la tiene cualquiera. Y con tanto producto de proximidad, digamos, más que todo de cero y de proximidad, tenemos la lonja de pescado a 10 kilómetros. El problema son los precios que pagan los agricultores, lo que le pagan los agricultores y luego lo que, en fin, que eso ya es otro cantar, como por ejemplo lo de los limones, que están vendiéndolos 10 veces más de lo que le pagan a los agricultores y están quedando en los bancales porque no los quieren ir a coger. Pero bueno, eso es otra historia. Eso es otro programa. Bueno, contadme cosas que tengáis previstas para este verano porque, bueno, estamos ya en verano, bueno, las terrazas tú las tienes todo el año, por ejemplo, en El Progreso, hablando de terrazas, a partir del 1 de julio, a pagar. Sí. ¿Después de cuánto tiempo? Desde la pandemia. Tres años y medio, por ahí, más o menos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos? Yo lo veo bien. A ver, es un servicio que damos y que se tiene que pagar. Yo no lo veo mal. ¿Y tú, Fran? A ver, al final, nosotros, yo en el campo no pago terrazas porque al final son propias. La verdad, nunca ha sido. Yo creo que el ayuntamiento hizo un gran apoyo en su día cuando la pandemia en las terrazas de hecho en ampliarlas más. Y llega un momento que al final hay que ponerlo a funcionar. Y se ha puesto ahora. Sí que es verdad que creo que han cambiado también. Yo en mi caso, en El Progreso, no abrimos por las noches, por ahora. Estamos planteando algo ahí. Pero es verdad que han ampliado una hora más. Sí, a partir del 1 de junio, una hora más. Que no va por el pagar, sino ha combinado que yo creo que el segundo semestre y que llega a la fecha de que el horario han ampliado creo que un mes. Un mes o dos. O dos, inclusive creo que era del 1 de julio o del 29 de junio, un mes atrás y un mes detrás también. Pero el mes detrás está claro. Es porque el clima ha pegado un cambio radical. Pero había antes, ¿quién pensaba estar en una terraza a la tercera noche el día 10 de noviembre? Exacto. O el día de todos los santos. O en Navidad. O en Navidad. Claro, pero bueno, el horario lo han ampliado hasta el 30 de noviembre. En vez de 30 de octubre, 30 de noviembre, leí el otro día en prensa. Entonces ya te digo, ese es un poco el tema que creo que al final, es verdad que al final un coste que ahora me ha venido muy bien una ayuda al hostelero, pero al final, como todo, en vía pública hay que... Hay que contribuir. Hay que empezar. Claro, claro. Exacto. ¿Qué mejor haríais vosotros en cuanto a decir, bueno, pues a mí me gustaría que nos facilitaran, no sé, acceso a algún tipo de servicio o... ¿Qué mejoras proponéis? ¿Se os ocurre alguna cosa? Ahora que no os oye nadie. Algunas mejoras como... No sé, algo que os gustaría pedir que no tengáis en cuanto a vuestro sector. No sé, más facilidades para algo o más accesibilidad, digamos, a hacer peticiones al ayuntamiento, que esos abran más puertas. Bueno, eso como plataforma, yo creo que sí que lo habéis conseguido, ¿no? Sí, no lo hemos conseguido. Tenemos a Caridad Martínez, que es una persona que se ha implicado mucho con la hostelería. Viene de un mundo totalmente diferente y la verdad es que se ha puesto las pilas y está muy dispuesta, sobre todo a todas las actividades que hacemos en la plataforma y a todo lo que sea hostelería, para ayudar, para escuchar y en ese aspecto la verdad es que estoy... Bueno, estamos todos contentos y la iniciativa de las plazas a hacer cositas en toda la ciudad, pues y en las pedanías también creo que se está haciendo cositas. Más movimiento. Sí. Más motivos para salir. Exactamente. Luego ahora cuando vienen fiestas, pues entonces reforzar. Reforzar sí que pediría yo, reforzar las actuaciones y hacer un refuerzo para darle a la gente, porque mucha gente en agosto, la verdad es que viene a cosas concretas, porque la gente está en sus casas, en sus chalets, en Santa Pola, se van fuera. Entonces, todos los que se van tienes que darles un motivo para que vengan, para llenar otra vez la ciudad. Entonces, yo sí que pediría un refuerzo, un refuerzo de actuaciones para mover al ciudadano. Pues dicho queda. ¿Motivos por los que asociarse a la plataforma de hostelería helicitana? Bueno, la verdad es que somos una plataforma muy comprometida con nuestra ciudad. El año pasado estuvimos comprometidos con las personas mayores, hicimos varias actividades. Este año estamos ahí haciendo cositas y vamos a hacer más con niños con problemas. Y bueno, tenemos muchas ofertas de empresas que por estar asociados tienen unos precios. Y estamos negociando más cosas para darles más ventajas a nuestros asociados, tanto como proveedores, como servicios de redes sociales, de fotógrafos, de cosas muy interesantes. ¿Y se podrían pensar en alguna jornada gastronómica en el campo para entre todos organizar algo y hacernos ir al campo? Hubo algo hace unos años que me dio Miguel, el director del Coré de la Olla, hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que yo creo que no había tanta unión en el campo. Por eso te lo digo, yo creo que tenía que volver a hacer algo así. Empezar a hacer algo. Está claro que los principios siempre son costosos, pero yo creo que en un futuro podríamos tener alguna época. Además tendrían nuestro apoyo, el apoyo de la plataforma. Que sea un futuro cercano. Sí, para poderlo hacer, es la verdad. Sí. Bueno, pues ya para despedirnos vamos a pediros que nos hagáis la boca agua y que nos recomendéis algún plato. Bueno, tú los arroces, madre mía, es que me vuelvo loca. Los arroces a la leña son tan ricos. Es una de vuestras especialidades. Pero hoy, ¿qué nos recomendarías? Hoy, a ver. Porque cada fin de semana. A ver, hoy tenemos, cada fin de semana, este es complicado porque estamos en el mes de mayo y las comuniones nos han... A tope, ¿no? Un poco inmerso en comuniones, sí. Sí, porque al final te metes a hacer eventos aunque no tengas a tope, pero tampoco quieres juntar con cartas porque al final el cliente no se siente bien. Pero bueno, eso, arroces, hoy, por ejemplo, tenemos arroz con coste en el menú, hecho a la leña, con perol, con costrera... ¿Tenéis menú todos los días? De lunes a viernes. A ver, tenemos un menú del día, de lunes a viernes, luego un menú que tenemos un menú tradicional arrocero fin de semana. Qué rico. Bueno, Paqui, tú acabas de cambiar de carta. Has hecho, como de costumbre, espectacularidad en tus platos porque yo no conozco un emplatado como el tuyo. Si hubiera un Oscar de emplatado tendría que darte para ti. O un Goya, porque eso es de cine, esos platos. ¿Qué nos recomiendas tú? Bueno, pues yo creo que para acabar bien una comida tienes que hacer un buen postre. Ah, y eres tu experta. Sobre todo si lleva chocolate. Exactamente. Ahora, por ejemplo, como novedad tenemos la tarta ópera, que evidentemente la hago a mi manera porque me gusta... Yo no me gusta lo tradicional, yo soy siempre un alma libre y me gusta hacer mis experimentos, pero sí que tengo una tarta ópera que ha salido en esta nueva carta y la verdad es que es una pasada porque es como un mousse de un ganache de avellana. Dentro va un trocito de tarta ópera clásica y luego encima va una mousse de café, ¿sabes? Y entonces va emplatado en un tocadiscos, evidentemente como una buena tarta de ópera, ¿no? Y luego alrededor lleva unas trufas de Baileys. ¡Madre mía! Sí, y lleva unas notas musicales con unos... Lleva unos instrumentos musicales también. La próxima vez te la traes, sí. La próxima vez te la traes. Una buena ópera. Bueno, pues con buen sabor de boca, que es como se tiene que quedar alguien cuando visita un buen restaurante como el de ellos dos y que, bueno, son la muestra de que en Elche la calidad se demuestra y se demuestra con esos sellos de calidad que ellos acaban de obtener como otros tantos establecimientos que también lo han recibido, museos, restaurantes, cafeterías, y entre ellos hoy tenemos a nuestros invitados, que son Fran Escalpez de Martino y del Progreso y a Paqui Solves del restaurante El Raval, que además es la presidenta de la plataforma de hostelería ilicitana. Como siempre, un placer y, como decía, un buen sabor de boca. A estar con vosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Manoli por hacernos este a gusto de todos. Hoy habéis visto que la he dejado sola porque venía muy bien acompañada y he dicho, ¿para qué quiero estar yo si Manoli lo va a hacer muy bien? ¿Os ha gustado? Pues cuando nos damos cuenta que tenemos esos reconocimientos a nivel turístico, 49 establecimientos, oye, que me lo he aprendido yo muy bien, pero fíjate que hemos tenido una representación de dos de los restaurantes más importantes que tiene Elche, como es el restaurante Martino y, por supuesto, el restaurante El Raval. Pues dicho esto, espero que os haya gustado y dar las gracias, como siempre, a Cú Gourme Café, porque sin él esto no sería posible. Y ahora, de decir que tenemos un reportaje, una entrevista, y es que hace unos días estuve en el hospital Vinalopo, ya que me hice eco de esa noticia que hablaba de que se había hecho la primera operación mediante crioblación. La operación era de cáncer de mama, se le realizó a una señora de 89-90 años y, bueno, pues es una técnica innovadora, con una recuperación inmejorable, inmediata, puesto que no es una cirugía invasiva, es una cirugía mínima que se hace de forma cutánea a través de la piel y que da muy buenos resultados, pero todo esto, pues nos lo va a contar, aquí una que estuvo con ella, nos lo va a contar la responsable de radiología de la unidad de mama, que es nada más ni menos que Lucía, la doctora Lucía la que se va a encargar de contárnoslo. Para ello estuve yo allí y espero que os guste. Hospital Universitario del Vinalopo, tu centro público con 50 servicios y especialidades a tu alcance para que los mejores profesionales cuiden de ti y de los tuyos. En Rivera sabemos lo importante que es tu salud, porque somos salud responsable. Bueno, pues creo que ya lo conté en entrevistas anteriores, o he dado follón en el programa, como suelo hacer, sí, me encuentro en el Hospital Vinalopo, y es que hace nada saltó la noticia que se había hecho la primera operación aquí, en el Hospital Vinalopo, creo que la primera, por criohablación de cáncer de mama. Nombre difícil de pronunciar, pero muy fácil de entender. Para ello contamos con la jefa de radiología, Lucía, que nos va a ayudar a entender qué es esto de la criohablación. Así que, Lucía, bienvenida. Buenos días. Bueno, vamos a empezar poquito a poco, para que la gente lo pueda entender. Después de leer la noticia, ¿qué es la criohablación? Criohablación, se trata de tratar el cáncer de mama, es un tratamiento percutáneo. Percutáneo significa que tratamos a través de la piel, o sea, no es una operación en un quirófano donde abrimos la piel, sino que hacemos una pequeña incisión, a través de la cual introducimos una aguja o criosonda que va hacia la lesión tumoral, ese tumor, ese cáncer de mama. Esa aguja queda en medio del tumor, y una vez estando ahí colocada, bien posicionada, muy importante que esté en el centro, hacemos congelación. Es una máquina con nitrógeno líquido, entonces lo que hacemos son fases de congelación, con ese nitrógeno. Entonces se crea una bola de congelación donde estamos haciendo destrucción celular, estamos matando esas células tumorales a nivel local, como solo ahí. Congelamos, descongelamos, volvemos a congelar, y por el efecto citotóxico y todo lo que hace el nitrógeno ahí a nivel local, hay ya destrucción. Esa destrucción celular ocurre en el momento y va ocurriendo también a lo largo del tiempo, de las semanas, y va haciéndose eso, muerte celular, y entonces con eso destruimos el tumor sin tener que hacer una operación en quirófano. Entonces me están diciendo que se va destruyendo a lo largo de las semanas después de haberlo realizado y que se va diluyendo solo, ¿no? No hay que quitarlo. Exactamente, no hay que extraer nada. Se hace todo ahí y eso solo crea una necrosis, una muerte de todo ese tejido y eso se va como reabsorbiendo, como bien dices. Esto es uno de los últimos avances que hemos conocido en cuanto a cáncer de mama, pero ¿vale para todos los tipos de cáncer de mama? Es algo que lleva poco tiempo haciéndose en España y entonces hay pacientes candidatas. Ahora, ¿cuándo lo estamos haciendo? Sobre todo en pacientes que no pueden ir a cirugía, la mayoría que son añosas, que tienen riesgo quirúrgico, anestésico, entonces no pueden ir a una intervención y al final lo curativo sabemos que es quitar ese tumor. Se le puede dar tratamiento oncológico, farmacológico, pero con esta intervención estamos haciendo que puedan tratarse y no hace falta que vayan a cirugía. O sea, que es un gran avance, muy gran avance. Es un gran avance porque, de hecho, se pueden hacer con tratamiento oncológico, pero claro, el tratamiento a lo largo del tiempo y para aquellas personas que saben que tienen un tumor dentro de su cuerpo, pues que nunca se lo han quitado. Es un descanso cuando la persona dice yo ya no tengo ese tumor. Efectivamente, la parte emocional y la tranquilidad que da la paciente también es muy, muy, muy grande. Y aparte la rapidez con la que podemos hacerlo porque diagnosticamos, si vemos que es candidata es algo que lo hacemos en la sala de ecografía. Entonces es citar a una paciente de forma ambulatoria, una hora como mucho de utilizar la sala de ecografía y viene de su casa, lo tratamos y se vuelve a su casa, la paciente, sin ningún tiempo de quedarse en el hospital para recuperarse ni nada. El procedimiento encima lo hacemos con la paciente despierta, con anestesia local solamente, solo en la zona, y estamos hablando mientras con la paciente. ¿Podría ser algo parecido hacer una biopsia? Realmente es muy parecido, el procedimiento es muy parecido. En la sala de ecografía, el radiólogo guiándose con la ecografía, sabemos dónde estamos y la aguja es muy parecida, de hecho, a la de la biopsia, solo que el cable y luego la máquina de nitrógeno es lo que cambia, ¿no? Pero el procedimiento sí es súper, muy parecido. Por eso cualquier persona que pueda hacer intervencionismo mamario y que es experta en hacer biopsias y intervencionismo de mamá, esta técnica también la puede realizar. Bueno, y esto me imagino que esta técnica se hará con una máquina especial, ¿qué, dónde está esa máquina? Esa máquina no la tenemos aquí en el hospital, sino que nos la traen en la casa comercial y con cada caso que tenemos. Como por ahora tenemos poquitos casos, cada vez que intentamos juntar varios casos para en un mismo día hacer varios procedimientos. Si ese número de casos aumentara, que la idea es que podamos hacer el mayor número posible para mayor beneficio de los pacientes, esa máquina la acabaríamos teniendo también en el hospital, por comodidad también. Bueno, ¿y se haría solamente a la gente de este hospital, del hospital Vinalopó, o podríamos ampliar a la provincia? Se puede ampliar, estamos totalmente abiertos a que nos puedan derivar de todos los hospitales de la provincia pacientes candidatas para realizar este procedimiento. Bueno, esto, ¿la gente lo tiene claro que se puede hacer o es tan innovador que todavía en muchos hospitales no saben que existe esta máquina, que se puede realizar de forma ambulatoria? Yo creo que no hay conocimiento todavía de que es accesible y que podemos hacerla y de que tenemos la posibilidad de que nos deriven esas pacientes y podemos hacerla aquí sin ningún problema. Bueno, ¿esos casos en este momento has hablado, Lucía, de que solamente son este tipo de personas, pero se podría ampliar a nuevos casos, nuevos tipos de cáncer, nuevas formas de operar? Sí, es un procedimiento que aparte de cáncer de mama en estas pacientes que no pueden ir a quirófano, de hecho se puede utilizar en lesiones benignas, por ejemplo, que también para que no vayan a quirófano, igual que podemos hacer, hay varias maneras, eso ya lo hacemos aquí, biopsia exerética, o sea, quiere decir una lesión benigna que hacemos exeres y quitamos la lesión y eso puede ser por biopsia con vacío y por crioblación también, o sea, que es otra opción para lesiones benignas incluso también y también se están haciendo estudios ahora mismo ya para pacientes jóvenes, o sea, que no hace falta que sean más mayores, con un cáncer único, unifocal, solo una lesión, que puedan tratarse con crioblación, si estamos seguros de que estamos matando todo el tumor, también evitaremos cirugía, eso está todavía en proceso de investigación, pero yo creo que es el futuro y que acabamos haciendo eso. ¿Este tipo de operaciones se van a empezar a extrapolar a otros tipos de cáncer y que estén situados en otros órganos y de difícil acceso, imagino? Sí, eso también, es algo que en la mama se está potenciando mucho, en el resto del cuerpo también se está empezando, pero también se puede hacer en lesiones óseas, en otros órganos del cuerpo también. Hombre, imagino que la mama es fácil de estudiar porque no es un órgano que implica mayor complicación, ¿no? Efectivamente, es más accesible que cualquier órgano interno, entonces es más fácil realizar intervención inmune. Bueno, ¿habéis hecho una? ¿Tenéis ya programadas? ¿Está ya en camino en que la máquina venga? Bueno, tengo varios casos pendientes que podemos realizar y esperamos poder hacerlo y estamos ya como alerta de ver si hay algún caso candidato tenerlo súper en cuenta. Esto es una decisión que no tomamos solamente en Servicio de Radiología, sino que lo hacemos de forma conjunta en el comité multidisciplinar que tenemos toda la semana donde comentamos todos los casos de cáncer de mama y elegimos cuál es el tratamiento que pensamos que es mejor. Todos los profesionales a la vez. Entonces, es una decisión consensuada de todos. Sí, a mí me gusta mucho hablar de esto porque la gente que no ha pasado por este tipo de procesos o por un cáncer pues no sabe el trabajo que hay detrás, ¿no? creemos que el trabajo está simplemente en ir a esas maquinitas que nos diagnostican, nos diagnostican los médicos y ese equipo multidisciplinar que se unifica para tomar decisiones. Eso es muy importante, es una rueda de muchos componentes que es súper importante cada uno de ellos en todo este proceso. Y entonces, la paciente viene, la vemos en radiología, hacemos todas las pruebas necesarias, pero luego todas las pacientes son comentadas en comité y donde hay patólogo, oncólogo, radiólogo, cirujano, ginecólogos, todos juntos desde cada visión de lo que hace cada uno expresamos nuestra opinión de qué es lo que pensamos que es mejor para que el tratamiento sea el óptimo para ese caso concreto individual y diferente en cada persona. Y fíjate que os ponéis de acuerdo con lo complicado que os ponéis de acuerdo en algo. Sí, 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 sí. Sí, ahí lo bueno también es debatir en el sentido de cada uno que diga su opinión y entre todos llegar a un acuerdo conjunto. Pues Lucía, ¿qué podemos hacer para que demás hospitales se hagan eco de esta noticia y puedan ponerse en contacto con vosotros? Pues yo hago un llamamiento a todos los hospitales de la provincia que estamos abiertos, somos accesibles a que puedan contar con nosotros, preguntarnos incluso si tienen pacientes que creen que son candidatas y que discutamos el caso y decidamos si es candidato que lo puedan derivar y que lo podamos realizar aquí sin ningún problema. Bueno, y si eres paciente estás en pro de poder preguntar a tu oncólogo o a tu doctor de confianza o doctora qué es la crioblación. Claro, claro, yo creo que es un derecho que a paciente poder elegir el tratamiento también y poder opinar sobre el tratamiento. Entonces, también pueden preguntar también soy candidata hoy he hablado qué es esto de la crioblación he escuchado a lo mejor no soy candidata pero a lo mejor sí o sea que por supuesto también. Bueno, pues nos vamos a quedar con este nombre crioblación yo ya me lo he aprendido Lucía muchísimas gracias. De nada, gracias. Crioblación bueno, me regreso a mi sitio de siempre. Hospital Universitario del Vinalopó tu centro público con 50 servicios y especialidades a tu alcance para que los mejores profesionales cuiden de ti y de los tuyos. En Rivera sabemos lo importante que es tu salud porque somos salud responsable. espero que hayan disfrutado de la entrevista yo he de decir que me quedé con muchas ganas de preguntar más cosas y de saber mucho más y por supuesto de ver la máquina porque al final no tuvimos la oportunidad de tener la máquina porque lo que quisiéramos como contaba Lucía es que esa máquina pueda estar aquí en el hospital Vinalopó como máquina de referencia y al final ese hospital se convierta valga redundancia en hospital de referencia y que pues esas personas que están en el proceso de poder ser operadas de cáncer de mamá y además que ya lo ha contado Lucía la doctora Lucía que dice que no todo el mundo puede serlo sino hay que hacer un estudio a esas pacientes oncológicas y nada que ojalá la tuviéramos aquí perenne pero de momento ya hemos tenido la primera y será la primera de muchas dicho esto pues yo me tengo que despedir he pasado un buen día con todos vosotros y espero que vosotros conmigo y mañana tengo muchísimas cosas que contar es viernes y nos queda un solo día para el fin de semana un beso disfruten y sean buenos pórtense bien chau